¿Qué es la industria de la Inteligencia Artificial? Todas las industrias están siendo afectadas positivamente por la Inteligencia Artificial porque es una gran oportunidad para cualquier giro, cualquier industria. El caso de retail es fundamental y es muy claro. Como decíamos, la oportunidad de poder conocer mucho mejor a nuestros clientes. El e-commerce trae grandes beneficios porque el tráfico de data que eso va a generar en términos de que podamos conocer mucho más y mejor a los clientes, podamos ser más proactivos en darles recomendaciones de compra, poder tener una sincronía y un acercamiento distinto a lo que tradicionalmente se hacía es una súper oportunidad desde el punto de vista de la monetización, desde el punto de vista de crear incluso nuevos modelos de negocio, nuevos servicios que se le pueden ofrecer a los clientes.